Es un día patagónico, son los días casi tradicionales de nuestra región. Faltó la nieve, un poco de nieve faltó, hubiéramos venido igual, porque esta es nuestra realidad de todos los días casi. Nosotros siempre decimos que tenemos dos estaciones, la del ferrocarril y el invierno. Y lamentamos mucho que a veces tengamos, ministro que en este caso del interior, le conozca la realidad de la Patagonia, del interior del país, y tome medidas o opiniones apresuradas, desconociendo nuestra realidad. Paradójico que justamente tanto frío, ¿no es cierto?, para un reclamo como el gas. Sí, además el gas, la energía eléctrica, todas estas cosas, porque indudablemente que han tomado una medida que no tiene la más mínima racionalidad, ni ha sido analizado en profundidad y las razones de la misma. La Patagonia ha sido siempre una región que le cedió mucho al país, le dio mucho al país, siempre hemos sido región extractiva, siempre hemos sido región que hemos producido, que hemos dado. Y hay que vivir en la Patagonia. Yo soy nacido, gracias a Dios, en la Patagonia. Esto es una demostración de respaldo también para las autoridades. Nosotros decimos que acá se agotó el diálogo con los dos ministros, el del interior porque desconoce la realidad del interior del país, el de energía porque indudablemente tomó medidas de acuerdo a su empresa, o por lo menos a lo que su empresa detenta, aquel ayer comprando un gas mucho más caro a Chile. Entonces decimos que esta es una decisión final que tiene que tomar el presidente de la nación en conjunto con nuestros gobernadores y sentarse a buscar una concertación social en serio para la región patagónica. ¿Creen que la presión que está poniendo el pueblo hará rever esta medida? No te quepa ninguna duda, porque además recién empezamos. Vamos a tomar las medidas que haya que tomar, que no les quepa ninguna duda al gobierno nacional. Yo creo que lo que Bariloche empezó hoy, seguramente se va a reproducir a lo largo de la Patagonia en la medida que no hay respuesta. Ayer cuando parecía que había un alivio, volvieron a hacer declaraciones realmente polémicas con respecto a que se apelaría a los recursos de amparo que se han presentado. ¿Creen que ya aparece una puja de poderes? No, es una medida lógica dentro de un sistema jurídico. Las apelaciones están contempladas. Acá lo que ocurre es que estos 90 días que hay son lo suficiente para que podamos justificar nuestros derechos y nuestras razones. Entonces es muy importante porque acá viene el momento en el cual hay que sentarse. Por eso decimos que los dos ministros han quedado superados y que ahora le corresponde al presidente de la nación, viendo esta realidad, cómo es la solución para los patagónicos. Pero tenemos que tener racionalidad a la hora de los aumentos. Bien, en Roca, la conecto un segundo. Más allá de las banderas políticas, realmente se ve al pueblo en esta plaza. Acá no hay banderas políticas, hay banderas del pueblo, de Bariloche sobre todo, que hoy está demostrado en este día patrio lo duro que es vivir acá. Nosotros no andamos en remera en los 12 meses del año, como dice el ministro. Así que hoy estamos unidos para demostrarle y pedirle al gobierno que realmente muestre el cambio que ofreció. Él ofreció un cambio para los trabajadores, para los que menos tenían. Lo único que ha hecho en estos seis meses es tarifazos que dañan el salario de los trabajadores, del vecino común, del pequeño monotributista. Todo es un castigo para el que menos tiene. Así que le pedimos al gobierno que comience a reflexionar, porque si no también será otro gobierno más que va a empezar a escuchar el movimiento del pueblo, ya no digo de partidos políticos. ¿Cree que este reflejo del pueblo, a pesar de la lluvia, de que hayan sido tantos, más allá de las banderas partidarias, se ven familias, se ven gente, gente común, trabajadores, ¿ve esto una madurez en la ciudadanía? Sí, es que tenemos que tener la dignidad nosotros, los vecinos de Bariloche, los ciudadanos, de defender lo que nos quieren sacar, lo que nos quieren... Esto es tarifazo. No es posible. Hoy los vecinos han tomado conciencia que no siempre otro tiene que hacer por vos tu reclamo. Tenés que salir afuera. Es tu factura de gas la que viene con un aumento de 1.300%. Es tu factura de gas. No podemos vivir en una incertidumbre por 90 días, ¿qué nos viene después? No podemos estar viviendo en nuestro Bariloche, en una provincia proveedora de gas, como si estuviéramos permanentemente en terapia intensiva. Nosotros vamos a seguir saliendo, no con banderías políticas, porque tenemos una sola bandería. Hoy es Bariloche, hoy es nuestra provincia, nuestra región. No al tarifazo del gas, no al tarifazo de las luz, no a la canasta familiar tan alta que tenemos, no a la inflación. Pedirle al gobierno, vuelvo a decir, que escuche a sus representantes, que escuche a su gobernador, que escuche a sus políticos, que escuche a los intendentes, que ellos saben lo que es Bariloche, lo que es la Patagonia y lo que es la región. Gracias.